Se nota el cambio porque hemos logrado contribuir con 4.000 hectáreas de tierras restituidas en los llanos orientales. Se nota el cambio con 262 personas que han solicitado durante este último año acceso y solicitud a la restitución de tierras. Se nota el cambio con la entrada al retorno y calamar en el departamento del Guaviare, municipios emblemáticamente parte del conflicto armado. Y se nota el cambio además con la demanda más importante, emblemática de comunidades indígenas que es la NUCAC con 952.000 hectáreas de pretensión de esta comunidad indígena en los llanos orientales.